Si queréis ver cómo está Disneyland, cómo está Downtown Disney en medio de la pandemia, quedaros, que lo vamos a ver en este vídeo. Yo voy a acabar, que estamos aquí en directo, en Instagram, y ahora nos vemos. Muy buenas, volvemos a Disneyland, volvemos a Downtown Disney. Este vídeo lo estáis viendo al día siguiente de grabarlo, o sea que es fresco, fresco. Han reabierto por fin los restaurantes, las terrazas de aquí de Downtown Disney, de California en general, en esta última semana. Así que estoy viniendo a Downtown Disney para ver cómo está la cosa. No he venido desde Navidad. Y fijaros por dónde estoy ahora, estoy por la zona peatonal fuera aquí en Anaheim. Entre otras cosas, se puede ver por ahí detrás Guardians of the Galaxy, que por supuestísimo ahora mismo está cerrada, pero ahí está. Y desde aquí fuera también se puede ver algo muy especial, que es la trasera de Cars Land. Ese edificio que se ve ahí con forma como de andamio, como de decorado, es justo la trasera de las montañas de la atracción de Radiator Springs Racers, de la atracción de Cars Land. Por eso me gusta venir por aquí, además, ahora está atardeciendo, os está genial. ¡Bienvenidos al vídeo! Hacía ya más o menos, quizás mes y medio que no venía a Disneyland. Era Navidad la última vez, así que quiero ver cómo está la cosa. Ha estado durante unas semanas solo con las tiendas abiertas, Downtown Disney, porque aquí en California durante varias semanas se han vuelto a cerrar las terrazas, los restaurantes por completo, etc. Y esta última semana han reabierto las terrazas. Los restaurantes en sí, en California, los comedores interiores siguen cerrados, pero al menos las terrazas las han abierto. Los parques temáticos siguen cerrados, aunque están intentando por todos los medios que les dejen abrir, pero de momento no es posible. Sí que quiero ver cómo está Downtown Disney. Además, la parte de Disney California Adventure, la parte de Buenavista Street, creo que han añadido ahí alguna cosita especial para los que teníamos pases anuales, y digo teníamos porque Disney anunció hace unos días que cancelaba todos los pases anuales, cancela el programa de pases anuales, ya no existen, y en teoría nos van a devolver el dinero a todos porque están intentando prever y prepararse para que en el momento en que abran los parques va a haber tal aluvión de gente que están haciendo todo lo posible. Así que de momento ya no hay pases anuales y esperemos que pronto anuncien algún otro tipo de membersía, pero de momento nada. Y se ve que han preparado algo dentro para los que teníamos antes pases anuales, lo que ahora han llamado el Annual Passport Legacy, y se ve que hay alguna cosita ahí dentro, así que bueno, pues voy a ver qué hay. Bueno, ahí está la calle Normal, por aquí está la vía del Monorail, Monorail que por supuesto ahora mismo no funciona, y a partir de estos setos es cuando ya estamos en territorio Disney, y por allá al fondo se puede ver allí justo la Space Mountain, también cerrada. Y ahora cruzamos aquí los setos, que por cierto estos setos, justo entre las dos paredes de setos, en realidad por debajo pasa un túnel para empleados que cruza de un parque al otro, justo por aquí debajo hay un túnel para coches. Pero bueno, ahora llegaremos aquí, nos harán control de temperatura, de seguridad, etc., porque por supuesto, que quieren todo momento, con mascarilla puesta, toman la temperatura y por supuesto a dos metros de distancia. Bueno, pues ahora sí, estamos en la plaza central de Disneyland, por allí a la derecha, Disneyland Park, cerrado, y por aquí a la izquierda, Disney California Adventure, cerrado a medias. ¿Y por qué a medias? Pues porque como os dije en vídeos anteriores, el parque en sí está cerrado, los dos están cerrados, pero sí que tiene una zona abierta, que es la calle Buenavista, que tiene las tiendas y restaurantes abiertos, no las atracciones. Pero bueno, al menos tienes la oportunidad de entrar al parque y darte un paseo por dentro de Disney, porque ya digo, este otro lado, Disneyland Park, está de momento, a fecha de hoy, completamente cerrado. Bueno, algo también muy especial de esta plaza es precisamente el suelo, y es que en algunos años, en décadas pasadas, era posible comprar una de estas baldosas para poner el nombre de tu familia, la fecha, un aniversario, etc. Y podéis fijaros aquí en muchísimos nombres, fechas, diferentes iconos. Ya no es posible alquilar este tipo de baldosas, pero aquí siguen todas en el medio de esta gigantesca plaza. Bueno, algo que estoy viendo y que personalmente ahora mismo me gusta es que ya no es necesario reservar hora para entrar a Disney California Adventure. Se ve que ya no hay tanta afluencia, que eso es bueno y malo a la vez, pero bueno, eso quiere decir que yo puedo entrar sin tener que reservar, así que me gusta. Entramos de nuevo, cruzamos aquí los no torniquetes, y por supuesto, ¿qué encontramos nada más entrar? Pues el alcohol de manos, ¿cómo no? He estado hablando ahora con algunos castmembers y me han dicho que hoy están probando a no controlar el... No, no, no a no controlar el aforo, porque siguen controlando el aforo, pero que no sea necesario reservar. Y están probando a ver pues si se monta demasiada fila en todas partes. Por aquí es donde venden los corn dogs, y esto siempre tiene gente. Y por otro lado esa tienda de ahí detrás, de arte, que veo que también hay fila, pero de momento no parece que para ser un sábado que estoy grabando esto, ya os he dicho que lo estreno el domingo, pero lo estoy grabando el sábado, pues no veo que haya demasiada gente, así que de momento parece que está funcionando, por aquí detrás se ve a toda la gente esperando, dos metros de distancia, etcétera, etcétera, así que de momento parece que está funcionando bien. Esta, por ejemplo, es la fachada de la atracción de los Monstruos, Monstruos S.A., Monstruos Inc., que a partir de aquí veis que está la valla, ya desde aquí no se puede pasar, ese es el parque que está cerrado, pero bueno, al menos estamos cerca. Mira, si soy sincero, el simple hecho de estar en una cola de zigzag, aquí en Disney, dando vueltas por una cola, ya me quita un poquito el gusanillo de poder estar en los parques, aunque estén cerrados, pero fijaros, ya el hecho de estar aquí, esperando, es como que me acerca un poco más a Disneyland, que lleva 10 meses cerrado, y se echa mucho de menos. Bueno, en este lot, en este estudio set, ya estuvimos en Navidad viendo la tienda por dentro, y bueno, supongo que ahora ya han cambiado los souvenirs, ya no hay de Navidad, evidentemente, pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Camisetas de la atracción de Sourin, que es original de este parque, Sourin era over California, y ahora ya es around the world. Por aquí sí que hay merchandise del Año Nuevo Chino, y es que está a puntito ya, Happy New Year, Disneyland Resort, hay toda una sección del Año Nuevo Chino, fijaros, qué bonitos estos de aquí, la verdad es que me encantan, y fijaros esta figura, de Mickey, Minnie, Chippy Chop, Chip and Dale, qué bonitos. Ya veo que la colección de mascarillas sigue creciendo, por todas partes. Curioso, merchandise de Indiana Jones, incluso con figura de juguete, y hay incluso látigos de Indiana Jones, interesante. Mira esto de aquí, que no sé si son, pues no sé, como carterillas, carteritas, pero en realidad son los boogies, los oogie boogies de la mansión encantada, no, los oogie boogies no, los carritos de la mansión encantada. y de hecho aquí están los fantasmas. Por aquí, como no, sección de Vengadores, aquí se ve ya claramente, empezando por la sudadera, The Avengers, y aquí tenemos Captain America, Guardianes de la Galaxia, aquí por supuesto, la taza de Avengers Endgame, también para niños, muñecos, Spider-Man, incluso la máscara de Spider-Man, por aquí debajo, hay un poco de todo realmente. ¿Qué más hay por aquí? Y aquí de repente ya pasamos a Cars, o sea, este es el, la copa pistón, Dinoco, si veis por aquí, la camiseta de Dinoco, o sea que hay un poco de merchandise de todo el parque en esta tienda, me gusta, ya que no podemos entrar, mira estas mochilas, de Forky, ¿se mueven los ojos? A ver, no, no se mueven, pero, aquí está también el de Up, la bola de Pixar, de Toy Story, qué bonitas estas. Creo que una de las películas Disney que más me ha hecho reír en los últimos años de animación es la de Breaking Ralph, la número 2, en la que salen todas las princesas ahí vestidas en chándal y contando sus historias de vida. Fijaros, el merchandise que acabo de encontrar aquí. Fijaros, son todas las princesas, tal y como aparecen en Breaking Ralph, cada una ahí con su ropa de deporte, tal y como aparecen en la película. Me parece una de las escenas de más comedia que puedes encontrar en ninguna película Disney, criticándose a sí mismos. Más merchandise de Vengadores por aquí, por supuesto también Monstruos Inc., Monstruos S.A., tenemos por aquí también Baby Yoda, todo el merchandise de Mandalorian. Y a ver qué más hay por aquí fuera, porque creo que he visto algún merchandise especial que hasta ahora no estaba por aquí y es este, que es el merchandise de WandaVision. Fijaros, este funko de Wanda por aquí en blanco y negro están todos los personajes. También estas camisetas, todo esto es merchandise nuevo de WandaVision. ¿Os gusta la serie? Si estáis viendo WandaVision, dejádmelo en los comentarios. Aquí en la zona del teatro de Feel Heart Magic estos días se ha puesto un set para hacerte fotos en un decorado de WandaVision, así que voy a probar. En estos días se han inaugurado este set de WandaVision que en teoría era solo para gente con pases anuales que ya están cancelados, pero bueno, como premio. Pero como no hay mucha gente lo han abierto para todo el mundo, entonces me he hecho una foto, puedes apoyar el teléfono en una de las televisiones de WandaVision y ponerlo contemporizador, o yo en este caso que lo he usado directamente con el reloj. Y me he hecho ahí una foto que la podéis ver en mi Instagram, instagram.com.com barra Christian Corom. Y la verdad es que bueno, estos detalles, pues teniendo en cuenta que el parque está cerrado, se agradece que al menos te puedas hacer una foto en un decorado y con música y pasear un poco por aquí. Lo que de momento sigue sin ser posible es caminar comiendo. O sea, si compras comida que no sea en un restaurante de servicio a mesa, tienes que obligatoriamente sentarte, parar y quitarte la mascarilla en ese momento para comer. Pero no puedes ir sin mascarilla caminando por el parque, comas o no comas. Esta puerta que por lo general está cerrada, ahora la han abierto porque a partir de esta línea esto es territorio Avengers Campus, aunque esto es la parte de atrás, pero por ahí arriba estos edificios son ya el Avengers Campus. De hecho, esa es la atracción de Spider-Man que de momento continúa cerrada. Por ahí al fondo podemos ver Pixar Pier y la Incredicoaster. Aquí esto está cerrado, esta parte del parque ya está cerrada, pero por ahí también está Cars Land, vemos incluso una de las atracciones de Cars Land. Pero luego aparte, esta pared tiene algo muy especial y es que detrás de esta pared ya está terminada la que será la nueva área temática cuando pueda abrir Disneyland, que es el Avengers Campus con su pedazo de nueva atracción dedicada a Spider-Man y os voy a enseñar lo que se puede ver desde aquí fuera os voy a enseñar ahora a continuación una pequeña imagen para que veáis el edificio de entrada a la fila de Spider-Man y toda la especie de fábrica que hay aquí de Stark. Lo veis por ahí detrás un poquito, pero ahora os voy a enseñar una imagen concreta en la que lo vais a poder ver mejor. Ya se ha hecho de noche aquí en la zona de Hollywood Studios bueno, se ha hecho de noche en todas partes pero quiero decir que se ha hecho de noche y por aquí se ven todas las luces de neón todos los carteles se está está precioso la verdad entre el atardecer que ha habido estas luces y la sensación de seguridad que tengo aquí ahora mismo yo os lo he dicho en muchísimos vídeos yo soy de las personas que más cuidado tiene aquí me veis con dos mascarillas pasé el virus lo pasé mal y tengo muchísimo cuidado apenas estoy saliendo de casa y cada vez que voy a los supermercados y veo cosas me pongo de los nervios cuando veo determinadas actitudes irresponsables y sin embargo aquí me siento muy seguro hay castmembers por todas partes simplemente pendientes de que todo el mundo lleve la mascarilla puesta te dan información te dicen dónde ponerte está el suelo por todas partes mires donde mires hay marcas en el suelo para todo tipo de zonas de espera o sea si hay si de repente ahora hay cola por hacerse una foto por una tienda por un restaurante el suelo ya está preparado para que todo el mundo esté a seis pies a dos metros de distancia o sea que realmente ojalá poco a poco pronto dejen reabrir a parques como Disneyland que ya se lo merecen ya llevan aquí diez meses pasando muy mal muchísimos empleados a la espera de noticias evidentemente como en todo el mundo pero concretamente California las normas han sido muy 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 estrictas hasta ahora y ya digo Disneyland parques como Disneyland llevan cerrados diez meses y la verdad es que ojalá encuentren la forma de abrirlo de forma lo más segura posible además uno de los parkings de Disneyland el Keylot el parking de Toy Story lleva ya unas dos semanas sirviendo como lugar de vacunación masiva miles de personas están siendo vacunadas en las instalaciones de Disneyland o sea que muchísimas gracias también a Disneyland por ceder este territorio no es que te pongan la vacuna delante del castillo de la Bella Durmiente no es en uno de los parkings pero está sirviendo porque es un lugar gigantesco donde miles de coches están pasando todos los días y la gente se está pudiendo vacunar así que a ver si poco a poco entre unas cosas y otras y un poco de civismo y de inteligencia vamos consiguiendo mejorar las cosas ahora mismo se está genial hemos hecho una visita rápida a Downtown Disney a Disney California Adventure ojalá alguno de los próximos vídeos puedan ser ya dentro de los propios parques si tenéis más ganas de hablar de parques Disney de parques Universal no os perdáis mi grupo de Facebook en el que estamos más de 2.000 personas cada día hablando de nuestros parques favoritos os dejo el enlace en la descripción suscribiros al canal darle a me gusta dejar comentarios nos vemos en mi Instagram y nos vemos también en el próximo vídeo gracias por haber estado ahí